Nació mientras jugaba a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Sornan el Gamer Ningún juego se me resiste Hola, gracias a Dios, soy Sornan el Gamer Y este va a ser un nuevo vídeo, es el manguolo, un vídeo muy bien pero que muy especial Posiblemente sea mi vídeo favorito, estamos en Craft Bandicoot 3 Warped Warped Y nos vamos a ir al noveno nivel porque el octavo ya me lo he pasado, ¿no? Oh, se me ha ido la olla Ah, no, 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 el octavo no me lo he pasado Y parece que hay una moto, o sea que vamos a manejar una moto en este nivel Me gustan las motos Me gustan, de hecho siempre he querido tener mi propia moto pero nunca la he tenido He sido más de tener mi propio coche, vale Esto es una carrera totalmente a lo que... a lo que a Steam Racing A ver, vale, no sabía el botón para acelerar No lo sabía, no sabía cuál era Perdonad las molestias, vale Vamos a adelantar a este por aquí Nunca se me han dado especialmente bien los juegos de coche pero me defiendo Más o menos Sé lo esencial Se supone que sea lo esencial No, no me tires de la carretera Se supone, o sea, coger bien las curvas de manera Hice una carrera de karts que nunca corrí en los karts en mi vida Menos cuando tenía 8 o 9 años que me monté una vez Ey, toro, no derrapes Y hice una carrera de karts hace poco en Mallorca Con... en el evento este de youtubers de Uplanet y demás Contra Wismichu, contra Auronplay, contra toda esta gente Y... no se me dio del todo mal pero era una estafa de karts O sea, había claramente, claramente coches más rápidos que otros Pero en plan exagerado Y la gente que ganaba obviamente me caí La gente que ganaba obviamente decía que no Que no son cosas de los coches Que son... Ey En serio he ganado... ¿He ganado o no he ganado? Ah, bueno, pero he cogido todas las cajas A ver, me he pasado la fase o no he quedado quinto La pregunta es, me he pasado la fase Me he pasado la fase pero creo que no he conseguido el cristal morado Y creo que el cristal morado es... Obligatorio Volvemos a intentar la fase Vamos a volver a intentarla Y esta vez cogemos el cristal morado Que no sé si me lo he saltado O si te lo dan al quedar primero o algo así Vamos a intentar quedar primero, venga Pero para esto necesitamos mucha concentración Termino con el tema de antes diciendo que Obviamente los que ganaban decían No, es que hay que saber coger bien las curvas, no sé qué Después llegaban las rechas largas y demás Y había claramente coches más rápidos que otros Y a mí me dieron uno de los más lentos Si no, pues, si no hubiera ganado triplicando en vueltas al segundo ¿Por qué? Porque estas manos no solamente sirven para... Para jugar a videojuegos, sino para ganar Son manos ganadoras Y yo no sé por qué cojo las cacas si no me hacen falta Vamos a intentar centrarnos en ganar la carrera No sé si estoy cogiendo eso Meto un acelerón, pero bueno, venga Venga Adelanta el cabeza Vamos, vamos, que voy cuarto Vamos, creo que sí, que con esto Cojo carrera Voy a ir a tope sin frenar ni nada A tope con la copa, vámonos, vámonos Venga, que me voy a poner tercero No derrapes, derrapar es malo Venga, cogemos las curvas así cerradas Derraditas, vamos, 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 vamos Que estoy a punto de... Segunda posición No Esto no, esto no vale Esto no vale Otro intento No puede ser Segundo he quedado esta vez No me digas, o sea Yo de aquí no salgo hasta que quede primero Vale, esta es la buena Estoy haciendo un carrerón Ya voy tercero y estoy prácticamente en el principio del nivel Todo esto es cogerle el rollo Y también saber y memorizarse Jugando varias veces Memorizarse donde está la... La... Esta de carrerilla Es muy importante eso Vale, ya veis segundo Estoy a punto de conseguirlo Tengo que tener manitas ahora Porque es muy importante no liarla Y me está sonando el despertador También es importante no derrapar Vale, cojo esta carrerilla Y no voy a coger la siguiente No me hagas la cabra loca, por favor Vale, 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 vale Vale, vale, vale Soy el puto amo, de verdad Primero, primero Dame lo que sea Porque da primero Me da la gema, obviamente Y la gafa de sol en plan terminito Y la chupa en plan terminito Soy el puto amo Me voy a quitar el despertador Aquí con el que tengo aquí el móvil Soy el puto amo En serio, espectacular Y yo no sé por qué tengo un despertador A las 5 y 11 Si últimamente duermo bien En mi época de desfasado Pues todavía, ¿no? Pero... Bueno, vamos al siguiente nivel El siguiente nivel es otra fase Otra fase de la época de... De aladino ¿Qué pasa, colegas? Soy Dingodil Unca, unca y córtex Me pidieron que les llevase los cristales En la Edad de Hielo Tiene acento mexicano No sé exactamente por qué razón Supongo que será Una especie de... ¿Qué es un cocodrilo? ¿O qué es? ¿Será un cocodrilo mexicano? ¿Y por qué? ¿Por qué? Si le... Si le... Ay, Dios mío Bueno, hay que... Hay que ser buena gente Y comprender que está mal programable Le he dado claramente en la cola Lo habéis visto claramente Le he dado en la cola a la serpiente Pero no se ha querido morir Pero bueno, como tengo 200 millones de vida Me puedo permitir... 200 millones no, pero 22 sí Me puedo permitir varios errores del juego Porque a mí no me pueden matar No me pueden matar Es físicamente imposible Matemáticamente imposible Que me maten Si no es por un fallo del juego Estas manos son completamente A prueba de errores Mira, menos ese De tirar las manzanas Vale, con esto Parece ser que... Resbalo Como si fuera una base de hielo Se supone que es Algo así como... Como petróleo, ¿no? No sé A ver, no estoy lúcido Para saber lo que es Vale, esto se cae Las verdes no se caen Y las rojas sí ¿No? Sí, no me equivoco Vamos aquí a este interrogante A ver que nos encontramos Si me doy prisa Podemos hacer en este... En este episodio Podemos hacer el combate Contra el jefe, creo, ¿no? Porque este es el tercero Perdón, el cuarto o el quinto No, igual no Vale, 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 vale Valara, esto es... ¡No! Pero vamos a ver ¿Por qué se ha ido? Este mando también está jodido, tío Este mando está jodido también, tío No le he dado a la izquierda Y se ha ido a la izquierda Con una milésima que... Que le roces Se empieza a mover el cabezón ¿Pero por qué haces eso? ¿Por qué haces eso, Crash? No entiendo A ver, mira Esto tiene que ser saltado Mira Uno Dos Y tres Esto Unas manos normales No pueden completar Lo que acabo de hacer No Uy Se supone que explota también El de la izquierda ¿No? Vale, manitas Entonces esto también es complicado Mira Vale ¡Qué manos! ¡Qué manos! ¡Qué manos! ¡Qué manos! ¡Qué manos espectaculares! Perfecto Manos espectaculares Pero subo ahí Y no cojo la vida Eso Pero bueno A mí no me interesa la vida Como voy tan sobrado No me interesa la vida Me interesa solamente la caja La caja del poder Vida para que Si tengo doscientas millones Y sé que no me van a matar más O sea ¿Vosotros creéis de verdad Que me van a matar más? Imposible Con veintitrés vidas Voy que chuta Vamos Esto se cae pero Pero si bien carrilla No se cae ¿Vale? Uy 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 Vale Perfecto Mira, están pintando ¡Ey! El mono me quiere hacer la cabra ¡No! 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 ¿Por qué no puedo matar al mono? Me cae mal Me tira cosas Bueno, vamos a ver A centrarnos ¡Muere tú! ¿Me intentas hacer daño? Vamos a coger al Aku Aku O Uka Uka Le ha llamado Uka Uka, ¿no? Es que no sé Uka Uka No me he quedado bien con el guión, ¿eh? Con la narración Con... ¿Qué? ¿Quién me ha dañado ahí? No lo entiendo O sea, si me da la luz Me mata No lo entiendo No lo entiendo bien Aquí el amigo Con el lanzallamas Os voy a enseñar un poco de historia Bueno, os lo enseño con Crash Los lanzallamas se crearon En el... En esta época, más o menos En el 5000 a.C. Se crearon los lanzallamas Bueno, en verdad no En verdad los lanzallamas no sé cuando se crearon Pero desde luego en el 5000 a.C. No No lo acabo de inventar Pero como he visto Alguien con un lanzallamas Bueno, vamos a saltar aquí Y coger las cajitas Ahí está Vale, ahora tenemos dos caminos Podemos ir por la derecha O por la izquierda Por ahí hay una gema Esto no sé exactamente Lo que significa Posiblemente sea Algún rollo De que si consigues X gemas ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto eso? Es que después me decís Que no es un fallo del juego Que soy manco Que no sé qué ¿Habéis visto eso? Es que me parece muy fuerte Menos mal que tengo 200.000 vidas Pero es que eso no No se lo permitan en un juego Ni a Naughty Dog Se lo permito Vale, acá vamos Ahí con manos Vamos muy sobrados Perfecto Aquí hay que coger Carrerilla Es que es espectacular Verme jugar A ver, esto me daña ¿No? Y ahora ¿Cómo hago esto? Si me daña A lo mejor No me di cuenta Pero Vale Cuando piso eso Salen unas flechitas O algo así Vale, ok Es bueno saberlo Mirad, mirad ¿Eh? Mirad Pero si es que no me he caído Tío O sea Ya por Por cabezonería No entiendo nada Tío Es que ya Aunque pierda aquí 200 millones de vida Por Dios Esto tengo que volver a saltarlo Porque no es justo Ahora sí Ay, la vida La vida Como estas manos tan grandes que tengo No es justo que me pasen estas cosas Pero bueno Voy muy sobrado Vamos a ver Vale, ahí sí he manqueado yo Ahí tengo que reconocer que he manqueado yo Estoy pierdo muchas vidas tontamente en este nivel, ¿eh? En este feo nivel Estamos, se supone, dentro de una pirámide Por aquí debe de haber escondido un faraón Ay, Dios mío Las pirámides normalmente eran como Como santuarios En los que se Escondían los rechos de los faraones Antiguos Qué malos tengo Sabía que no se iba a cerrar Habéis visto aquí que se aprende conmigo Es que es espectacular Es que no tenéis ni que ir a la escuela Yo os aconsejo que Le digáis a vuestros padres Mamá, papá A lo mejor os suena raro Pero lo digo Explicárselo bien Y yo creo que lo pueden llegar a entender Uf Me he acojonado A ver, coge la vida antes Que he perdido muchas haciendo el tonto Y ahora salta por aquí Explicadle a vuestros padres Mamá, papá Que yo estoy viendo los vídeos de Sorman Que Que no me hace falta ir a la escuela Que estoy aprendiendo más con él Que con la mierda de sistema de educación Que hay ahora mismo implantado en Por lo menos en España No sé en Sudamérica cómo estará la cosa Pero en España El sistema de educación es de verdad Para darle un aplauso A todo el gobierno A ver Por lo menos al ministro de educación Vale, vamos a ver esto con manos Que Tiene pinta de complicado Vale Vamos a intentar coger la caja Que En verdad no debería Entretenerme con las cajas Pero No sé Ya por Muere Un poquito por orgullo Dale, dale La sería más Perfecto Ok A ver Cuidado con la serpiente ¿Por qué se me va para la izquierda? Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Que se me vaya para la izquierda Maldito mando asqueroso Dadme O sea, por favor Voy a poner Una colecta Para que me pongáis dinero Para un mando normal Y este ¿Por qué no salta ahora? Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Ninguno Coño Es que no quiero enfadarme Tío Pero es que me enfado A ver Como te vuelvas a ir para la izquierda Crash Cabezón Te reviento la cabeza Dale Perfecto Venga Ahora esto ¿Qué es? Esto hay que tener manitas Manitas me sobran Lo que no me sobra La paciencia Paciencia es lo que no me sobra Bueno ¿Cuántas cajas tengo? Son 16 de 95 Bueno Me habré saltado Lo más grande Yo como un tonto Intentando coger las todas Seguramente la parte De la gema morada Sería para coger El resto de cajas Si no No se me ocurre Además había dos Diamantes Bueno Ahora toca el nivel ¿Cuál? El 10 ¿No? El 10 es un boss Ah no El 10 no es un boss Ah claro Coño El boss se desbloqueaba Cuando te pasabas El resto de niveles ¿No? Vale Pues creo que se ha alargado un poco El gameplay Porque esta fase ha sido complicada Bueno pues lo vamos a dejar aquí Y ya sabéis amigos Explicadle a vuestros padres Que no hace falta Que vayáis al colegio Ni estudiéis una carrera No estudiar nada Simplemente ved mis vídeos Y con eso Podréis llegar a ser Presidente Un nuevo tipo de presidente Presidente del mundo Yo creo que sí Que alguno de De los visualizadores De mis vídeos Alguno Llegará a ser presidente del mundo Cuando se unan todos los países Y demás Solamente haya un presidente Más o menos dentro de 5.000 años Pero como yo voy a vivir mucho más No sé qué estoy diciendo amigos Pero bueno De igual Espero que os esté gustando Y era una broma Seguid estudiando Y sed hombres de provecho Nos vemos en la siguiente Solmangor Un saludo Espero que os haya gustado Y hasta pronto Solmangor 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 Solmangor